Los primeros resultados de las elecciones en Estados Unidos apuntan a que las dos cámaras del Congreso de este país estarán bajo el control de los demócratas. Sin embargo, las autoridades locales advirtieron que tardarán en confirmar esta información. Los primeros resultados de la jornada electoral en Estados Unidos se asaldaron en las respectivas sedes de los republicanos y de los demócratas en Carolina del Sur y en Vermont, donde se impusieron los candidatos que predecían las encuestas. En Carolina del Sur, el senador republicano Tim Scott fue reelegido y se impuso sin problemas a su rival demócrata, según las proyecciones de los principales medios del país. Por su parte, en Vermont, uno de los fortines del Partido Demócrata, el candidato progresista Peter Welch, ganó por un amplio margen al aspirante republicano. En el Senado estadounidense, según las proyecciones, ambos partidos aparecen igualados con 48 escaños, pero todavía quedan por decidir cuatro contiendas claves, la de Wisconsin, Georgia, Arizona y Nevada. Según las proyecciones de los medios Nevada y Wisconsin tendrían representantes republicanos y Arizona demócrata, mientras que en Georgia los candidatos probablemente tendrán que acudir a una segunda vuelta tras no tener ninguno el necesario 50% de los votos. Esta posible segunda vuelta se celebraría el próximo 6 de diciembre y de ella dependería el futuro de la Cámara Alta si se confirman el resto de proyecciones. Además, las autoridades locales advirtieron que tardarán en confirmar los resultados oficiales. informó para Acción 10, Heidi Solor.